¿Qué pedo que les enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en WFL Juegos Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y tenemos a los Funkos de regreso, están un poco secuestrados todavía Pero los tenemos de invitados especiales, hablen Funkos por favor, hablen y digan algo Eso es lo que dijeron los Funkos y estoy de acuerdo con ellos Pero pues voy a ver por donde los voy dejando en el video porque no los puedo tener en las manos siempre O quizá así será el reto de los Funkos en las manos Pero bueno, el día de hoy tenemos noticias muy importantes como que el actor de Fallen Order se queja con la comunidad de Star Wars por ser estúpidos y racistas Arranca la venta de otoño de Steam con descuentos increíbles y que va a haber no por en Cyberpunk Así que nada, a darle con el video Espera, 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 los Funkos te tienen un anuncio Y es que recuerda por favor que mis 10 segundos están a mitad de precio por el nacimiento de Pokémon y porque va a ser mi cumpleaños Por esto también voy a hacer un torneo de Fortnite que va a tener lugar en Diciembre Todavía no sabemos que fecha Pero al adquirir tus 10 segundos vas a tener un puesto asegurado en el torneo Los ganadores del torneo van a tener colaboraciones conmigo Más 10 segundos, skins, pavos y aparte el primer lugar va a tener una colaboración con Santi y conmigo Así que pues participen Como te lo decía, el actor Cameron Monaghan, quien prestó su imagen para ser a Cal Kestis El Jedi que vemos en Star Wars Jedi Fallen Order Pues estaba muy molesto por la actitud racista de la comunidad de Star Wars entera Porque el dijo Oigan, que pedo que están haciendo mods para que el personaje cambie de color de cabello y de raza O sea, y literalmente es porque las personas dicen No, que oso ser un pelirrojo, no lo tolero, no se que Que pedo con esto Que pedo con el racismo Hasta donde llega a cambiar a un personaje que ya de por si es así Y eso fue lo que escogieron los desarrolladores A cambiarlo de esta manera Para que ya ni siquiera sea pelirrojo Porque dicen que eso no va con el canon de la serie Y que no se que tanto Que pedo tienen en la cabeza Puentes afirman que el nuevo juego de Batman está en camino Y esto está, pues, ciertamente confirmado por rumores Pero no te estoy diciendo que va a ser cierto o no va a ser cierto Y por eso no está en el título O probablemente sí esté clickbait Pero, lo que sí te voy a decir Es que este juego, si neta sale a la venta Estaría bastante, bastante bueno Se llamaría Batman Arkham Legacy Y según esto va a ser revelado en los Game Awards Que son a mediados de diciembre Aquí se revelaría Y tendríamos toda la información en un trailer muy, muy, muy bonito Así que esperemos que sea real Yo espero con el corazón Pero no creo que sea real Unos usuarios crearon un juego dentro de Fortnite Porque ya están aburridos de Fortnite Pero quieren más Fortnite Esto yo sé que no tiene ningún sentido Pero es real Unos usuarios neta crearon un juego plataformero dentro de Fortnite En el que tienes que utilizar varios recursos del juego de Epic Para salir adelante y seguir avanzando en el juego Tiene una duración aproximada de entre 6 y 8 horas Y se llama The Fourth Dimension Es un juego que lo hicieron con mucho, mucho amor Desde la herramienta de creación de contenido de Epic Y de verdad pues les quedó bastante bien Para haber sido creado solamente con lo que les da esta herramienta Así que si a ti te gusta Fortnite Y ya estás aburrido de perder Y perder Y perder Dale una oportunidad a Fourth Dimension Para que apoyes a un creador de contenido como yo Y como lo puedes ser tú Y este Pikachu Alguien que no creó un modo de juego en Fortnite Pero sí crea contenido del mismo Es el siguiente enchufe dorado que nos dice Hola cabreras de enchufes Les vengo a invitar a que suscriban a mi canal Eclipse de Fortnite Y si llegamos a mil suscriptores Sortearé 10 segundos Pues bueno Ya lo escucharon Va a sortear 10 segundos Para ti Y para mí Y se llama Rika Así que suscríbanse al canal de Rika Rika O Rika O Rika Rika Y Suscríbanse El Rey Waflete mintió El Rey Waflete super mintió Porque dijo que había un bar que aceptaba Como pago Pokémon o Pokémones Como le quieran decir De Pokémon GO Y esto Es totalmente mentira Lo que sí es cierto Es que si hubo una persona Decía existió Alguien que aceptaba Como pago Estas criaturas Pero No fue en ningún bar Esto fue En Nueva York En una convención Donde un artista Llevaba sus dibujos Que la verdad Están bastante Bastante chidos Pero aquí te voy a dejar algunos Y Ella dijo Que intercambiaba Algunas cosas De las que llevaba Por Pokémons O Pokémones O como le quieran decir De Pokémon GO Ella tenía una lista Específica De lo que quería conseguir Y Lo que te daba 50% de descuento Y lo que te daba Cualquier cosa De lo que tuviera en exhibición Así que No te mintió tanto Pero sí te mintió Eres mentiroso No le creas Para los fans De Castlevania De Netflix No se emocionen tanto Porque la tercera temporada No va a llegar el 1 de diciembre Como decía un tweet de Netflix Esto lo supimos Porque el equipo desarrollador De la serie O animador de la serie Confirmó Que esto es falso De hecho fue la cabeza De él mismo Y dijo Oigan No sabemos que pedo con Netflix Esperemos que lo corrijan pronto Pero Castlevania Si son 3 No va a salir En esa fecha A nuestros animadores Casi les da Un infarto Por escuchar esta noticia Porque para nada Va a salir ese día Y para que saliera ese día Hubiéramos tenido que morir todos Entonces No crean información Que les da Netflix Ya ni siquiera Lo que te dicen Las cuentas oficiales Y verificadas De los medios Sirve Ya todo es mentira Ya todos nos engañan Así que ya Cada quien que crea Lo que quiera Google Stadia Te da un reembolso Pero no te lo da Porque sí No te lo da como debería Porque te debería dar Un reembolso solamente por existir Al menos hasta ahora No Te lo va a dar Si ya compraste Samuel Showdown O el Destiny 2 Y esto ¿Por qué? Porque van a llegar Como juegos gratis Al paquete de Stadia Si tú no sabes Cómo funciona Stadia Pues bueno Dentro de la misma membresía Incluye algunos juegos Que ya son gratuitos Y también puedes comprar juegos Aparte Para streamearlos Desde el servicio Pero Samuel Showdown Es un juego Que estaba para comprar Y lo van a poner gratis Como en una semana Así que había mucha gente Tilteada y molesta Y decía ¿Por qué? ¿Por qué mierdas en esto? Que falta de madre Y no sé cuántos más insultos Así que Google dijo ¿Sabes qué? Tranquilo viejo Toma tu dinero Vamos a reembolsar A todas las personas Que compraron estos juegos Y no se hable más Qué bueno que lo hicieron Me parece adecuado Me parece lo correcto Google Stadia Tiene un punto La comunidad Tiene mil Un Snorlax Un Snorlax Va a llegar A Pokémon Sword and Shield Si a ti te gusta Pokémon Sword and Shield Puedes ver por favor Mi video que hice Cómo capturar A cualquier Pokémon Y a Antamax Que va a salir por acá Y este es un Pikachu Y a Antamax De hecho Y serás muy feliz Porque lo vas a capturar Muy rápido Aparte de esto El nuevo Pokémon Y a Antamax Que va a llegar Del 4 de Diciembre A principios de Enero Va a ser Snorlax Con un ataque nuevo Que te va a permitir Aparte de hacer daño Al enemigo Recuperar la valla Que hayas perdido Durante el combate Esto está muy roto Porque entonces Snorlax se puede curar Dos veces Gratis Solamente por atacar Así que pues Pues ya Pokémon está roto Pero Seguiremos adelante Resident Evil Está en Smash Esta es una pregunta Que me estoy haciendo Con mucho Mucho detenimiento Y no creo que vaya a pasar O sea no creo que Vaya a ser así como Que Leon S. Kennedy Va a estar ahí disparando O O iba a ser Ryu Hayabusa Ni siquiera es de Resident Evil O cualquier personaje De Resident Evil Vaya a estar ahí disparando Y ser parte del roster oficial Sin embargo Va a abrir un evento especial De Spirits Que a nadie le interesan Para el juego De Super Smash Bros Ultimate Que son de Resident Evil Entonces yo creo que van a estar padres Yo creo que va a estar bueno el evento Pero No creo que traigan a ningún personaje de ahí Lo que si creo Es que pueden traer un personaje de Capcom Que puede ser Un cazador de Monster Hunter Ojalá lo hagan Ojalá neta Se abran a esa posibilidad Porque Estaría Verguísima El no por El no por El no por Regresa A los videojuegos Con Cyberpunk 2077 Acaban de decir varias cosas La primera Que no va a durar tanto Como The Witcher 3 Wild Hunt Esto está Mal Para algunos Y bien para otros Y le da igual a otros Como a mí Porque no tiene que durar lo mismo Para ser igual de bueno Aparte dijeron que va a tener Mucha rejugabilidad Y aparte va a tener multijugador En un futuro cercano Entonces Pues la verdad no me importa La otra Es que la inmersión del juego Va a llegar hasta los niveles Del delicioso y del cachondeo Si vas a poder tener Pues relaciones Dentro del juego Pero eso no es lo único Normalmente cuando pasa esto La cámara se aleja Y la tienes Aquí Si vas a seguir en primera persona Mientras concibes Estos actos De placer Y pues Van a pasar varias escenas Pero dijeron que nada Nada así ya Pues demasiado sexual Algo que Que los pase de mature A solo para adultos Así que No te emociones tampoco Tampoco te vas a poder hacer La wefere baja Con Cyberpunk 2077 Sin duda City Project Red Se está rifando Con la inmersión Pero alguien que se rifa Con sus ediciones Es el siguiente enchufero Que nos dice Hola a todos los cabezas De enchufe Quería pedirles Que vengan por favor A mi canal Subo gameplays Que disfruto mucho de editar Mi canal se llama Boloxcat UUU Alguien por favor Me puede decir Que es UUU O que representa En la comunidad Del mundo Por favor O sea me estoy volviendo loco No lo encuentro por ningún lado Por favor Díganme que es UUU Y aparte Suscríbanse A Boloxcat Y ya arrancó La venta De Steam De otoño Y tener super descuentos Para ti Te voy a decir Algunos de los más importantes Pero estoy seguro Que no voy a cubrir Nada O sea no voy a cubrir Ni la parte Del iceberg este Que sale cuando dicen Lo de la deep web Nada O sea no te voy a cubrir Nada Solamente te estoy avisando Para que vayas Y compres todo lo que quieras Yo no me compré El Rainbow Six Siege Así que lo vamos a jugar juntos Ese estaba en 150 pesos No mames Que puta oferta Pero bueno Te voy a decir Algunas ofertas que están Una muy buena Gears 5 a 50% de descuento Que cuesta 700 pesos Rage 2 a 460 Resident Evil a 428 PUBG 150 Blasphemous 140 Spelunky 23 pesos The Sims 3 67 pesos Y Doom a 119 Así que ya sabes Por favor Cómprate cualquier cosa en Steam Porque ellos son bonitos Y te van a dar juegos Muy baratos Para que gastes Lo que no tienes Así que ya te sabes Las ofertas Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Adan Soto Y65 Y me dice Hola Durant Me vale 3000 hectáreas de verga Si esto está en tu sección de preguntas Solo quiero saber ¿Cuáles son tus Pokémon favoritos De cada tipo? Pues bueno Ya te contestaré Específicamente a ti ¿Cuál es mi Pokémon preferido De cada tipo? Pero de los que me favorita Es Hombreon de Siniestro Raikou de Eléctrico Zorak también está en Siniestro De Dragón está Haxorus Hydreigon Y también Garchomp De Metal está Lucario Psíquico Aunque sea genérico Está Mewtwo Espeon Charizard Quilava Type Lotion Etcétera Etcétera Te la paso luego La siguiente es de WillGR222 Y me dice Hola Durant Si compro tus 10 segundos Aún participo para ganarme la colaboración constante y contigo Claro que sí participas By the way Soy muy fan de tus videos Y espero que en un futuro despegue tu canal Muchas gracias Yo también lo espero Y espero que les guste La siguiente es de ChristosFarris Y me dice Oye me puedes saludar en un video Claro que sí ¿Cómo estás ChristosFarris? Luego me dijiste Desde hace una semana llevo Y no me han puesto un enchufe dorado ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo despediciar mi dinero? No entendí muy bien lo que quisiste decir Pero por lo que comprendo e interpreto Creo que quisiste decir Que te compraste unos 10 segundos Y aún no salen Pero no te preocupes Ya estás participando para la cola Si no salen sus mensajes No se preocupen Ya participan Solamente que Pues hay una cola larga Y pues los tengo que ir diciendo poco a poco Si no se quedan sin 10 segundos muy rápido Pero Los amo Los quiero Espero que se hayan informado Y que les haya gustado el video Por favor suscríbanse Compartan el video Y denle un like También síganme en todas mis redes Que son Facebook, Instagram, Twitter y Twitch Los espero Los amo Los veo en el siguiente video Bye, bye, bye Chau Chau